Actualmente su situación de salud es bastante complicada y hoy está en nuestras manos poder brindar una mano amiga. Le pedimos anote los números telefónicos, cualquier ayuda que usted pueda brindar será de verdad de mucha necesidad y además ellos estarán muy agradecidos con usted. Escuchemos. Esta noche le presentamos la historia de Mario Godoy, un hombre que a sus 59 años enfrenta momentos difíciles en su vida. En abril de este año recibió dos noticias devastadoras, la muerte de su hijo y un diagnóstico médico que reveló el cáncer pulmonar que padece. En abril que me hicieron unos exámenes y me dijeron que tenía cáncer en el pulmón, que ya mi pulmón estaba a la mitad con cáncer y me empezaron a tratar en el hospital Roosevelt y en esos tres meses que me han estado tratando ahí ya están como que acelerando el proceso porque ya el cáncer ya me abarcó todo el pulmón derecho. Ahorita ya solo estoy viviendo con uno porque el tumor me apachó todo el pulmón derecho y ese ya no está trabajando, está trabajando sobre el izquierdo. Esposo y padre de tres hijos, durante su vida productiva don Mario fue el encargado de llevar el sustento diario a su hogar con el trabajo de mecánico. La enfermedad no le permite elaborar y sus energías cada vez se agotan al igual que los recursos para comprar sus medicamentos. El último día que trabajé logré trabajar como una obra y ya no me dieron mis brazos ni mis canillas y me regresaron, me vinieron a dejar aquí, ya no logré, ya no pude irme. Y empezó mi, por decirlo de alguna manera a mí, irme para abajo. Actualmente se encuentra en quimioterapias y para pagarlas apela a la ayuda de los guatemaltecos. ¿Usted quisiera colaborar con él? Comuníquese al número telefónico 4019 3099.